Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 10 de agosto. Les saluda Max Sides. Al menos 36 personas murieron y decenas resultaron heridas en la isla de Maui, en Hawái, por los incendios forestales que avanzaron rápidamente y obligaron a miles de evacuaciones. Las llamas, avivadas por los vientos del huracán Dora, destruyeron unas 270 estructuras, incluyendo el pueblo histórico de La Jaina. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, murió tiroteado este miércoles mientras salía de un acto de campaña en Quito. Un hombre sospechoso falleció tras un enfrentamiento con personal de seguridad. Villavicencio había denunciado vínculos entre políticos y narcotraficantes. El FBI dijo que este miércoles mató en Provo, Utah, a un hombre armado que había amenazado con asesinar a Joe Biden horas antes de que el presidente diera un discurso en la cercana ciudad de Salt Lake City. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, le pidió al gobierno federal más fondos para afrontar el costo de dar refugio a un número creciente de migrantes que llegan a la ciudad. Según dijo, ese gasto sumará 12.000 millones este año. Gracias.